Y bueno gente, y acá se puede ver el otro material Si me pueden ayudar, Rastón Se ve que está saliendo ahí, y ahí se puede sacar Ahí se puede ver esta cosa Para ponerlo acá, se puede sacar Y eso en teoría tiene que ponerse bien Ah, ahí está Porque esto tiene que tener hasta más de 2 metros Según lo que leí en la publicación Y que por ese motivo me atreví a comprarlo Esto tiene que estirarse más No sé si será ahí, donde se tiene que estirar más Tiene que llegar hasta más de 2 metros Ahí tiene que, si querés te puede parar Al lado Para hacer una Porque Facundo Es alto Y si Igual con ese es más alto todavía Y eso puede ir Igualmente acá Tiene para enroscar eso Se puede ver que es bastante altito Si Tiene que quedar Obviamente no lo voy a ocupar en esa altura Pero por cualquier ocasión puedo Si voy a ocuparlo Y acá está El brazo Esto es para colocar el celular Este material es bastante duro Me he estado dando cuenta Para poner un micrófono Aunque es probable que esto Bueno, no lo voy a ocupar Sino que lo voy a sacar Para comprar algo que sea más grande Esta es la funda Antipop Como lo pueden ver Es chiquito Creí que era más grande Pero es probable que si me sirva De igual manera Sujeta bien Y el celular ya lo he probado Y queda bastante bien Y es bastante estable Y con respecto a la iluminación Bueno, acá lo pueden ver Está ahí Dando los primeros pasos Para este gran proyecto Si, si Tendrás que bajarlo Para hacer la colocación Este no tendrías que sacar No, tiene una entrada O sea, un protector ¿Sabes por qué? Porque este O sea, este es para otra cosa Tipo, es para ponerlo Sujetado por otro Y acordate que este tiene para poner celular Porque este tiene Este es sujetado del celular Porque este tiene para ponerlo Ahí en el medio Entonces, nada Ah, gente Ahí lo pueden ver